El presidente municipal respondió lo siguiente. En entrevista para el periódico Correo, yo lo que les diría a Ábalos, a Aguilar, a Carmelo y a todos los que tienen concesiones es El servidor público destacó que su objetivo es apoyar sobre todo a los transportistas locales y es que reconoció que han tenido que enfrentar diversos obstáculos en materia económica con la tarifa actual. El proceso a seguir sería Dicho lo anterior, el alcalde añadió Informo para Canal 13, Camila Islas